Volvemos y ya estamos en el piso con la diputada Gladys Medina que hoy nos visita y que hoy está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días al programa, Fabricio. Gracias, gracias por venir. Bueno, comenzando por el trabajo parlamentario. ¿Cómo se está moviendo el Congreso en este momento? ¿Están las comisiones trabajando? ¿Se está trabajando en algo en particular? Bueno, las comisiones vienen trabajando permanentemente, donde se van tratando distintos proyectos en distintas comisiones. Tengo entendido que en este momento la Comisión de Asuntos Municipales está trabajando en proyectos que tienen que ver con algunas obras para los municipios. Pero bueno, yo no pertenezco a esa comisión. Sí, mi compañera del bloque político pertenece. Así que bueno, siempre estamos informadas porque nos pasamos la información de lo que acontece en cada comisión. Yo pertenezco a la Comisión de Educación y a la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde bueno, sí, hemos venido trabajando fuertemente. Después de la ley del veto universitario, no nos llamaron más a ninguna reunión de comisión. ¿Quedó tenso, diputada, después de lo del veto universitario del ambiente? No es fácil el ambiente en el Congreso. Me imagino, me imagino. Desde el momento cero, Fabricio en realidad. Y cada proyecto de ley, cada ley tratada en el recinto, donde se manifiestan las distintas voces de los espacios políticos de manera muy fuerte, muy marcada. Y sabemos que esto lo vamos a transitar, ya que el oficialismo a nivel nacional no tiene mayoría en el Congreso, ni en la Cámara Alta, ni en la Cámara Baja. Entonces, todos los proyectos siempre son muy discutidos, porque cada espacio político defiende su postura. Y en este caso, por la posición que toma el Gobierno Nacional, por la buena relación que mantiene con el Gobierno Provincial, en realidad el Gobierno Provincial y con el Gobierno Nacional, la ubicó en un lugar que le quería consultar. ¿Cómo está el ambiente con el resto, mejor dicho, no con el resto, con el bloque del PJ? Nosotros siempre, en mi caso particular, siempre mantenía una relación de mucho respeto, de diálogo. Tenemos diferencias, hoy institucionales. Institucionales, a veces pueden haber algunas diferencias políticas, como sucede en cualquier ámbito donde hay grupos de personas. Pero bueno, nuestra relación es cordial, es respetuosa. Nos encontramos en el aeropuerto, en algún acto también, en el mismo avión, pero bueno, siempre es respetuosa. Esto trajo para el Gobierno de la provincia un buen resultado, según lo que comentaba el Gobernador Jaldo, ¿no? Sí, por supuesto. Después de haber cumplido un año ya de asunción en su gestión, Osvaldo Jaldo explicó perfectamente en la conferencia de prensa los logros, los avances, los proyectos que tiene. Y uno de los logros donde lo ha marcado fuertemente, justamente habló sobre la relación que tiene institucional, con respecto a la relación que tiene con el Gobierno de la Nación, también de poder conseguir cosas para nuestra provincia. Y en ese sentido, nosotros los diputados que acompañamos a Osvaldo Jaldo y que nos representa el bloque Independencia, sabemos que lo hacemos porque pensamos primero en nuestra provincia, las necesidades que tienen que resolver en la gobernabilidad, en el pago de sueldo, en los acuerdos salariales permanentemente. Esta provincia, Fabricio, a diferencia de otras provincias de nuestro país, ya tuvo acuerdo de cuatro paritarias, pensando ya en una futura para el año que viene. Entonces, donde se está proyectando un presupuesto 2025, también siempre intentando superar las expectativas que tienen. También ese mismo día que cumplíamos el año, tuvimos una reunión con los comisionados comunales, donde en su discurso el gobernador, Osvaldo Jaldo, le anunciaba el doble de la asistencia que tienen para las comunas. Entonces, creo que estos son logros muy importantes, donde el país vive momentos muy difíciles, donde gracias a Dios podemos decir que en la provincia de Tucumán gozamos de paz social. Y si de educación se trata, y si de educación tenemos que hablar, yo pertenezco a un gobierno que apuesta a la educación, a la salud y a la seguridad. Y en educación, porque mientras que Nación nos quitó el incentivo docente, el subsidio para el incentivo docente, inmediatamente el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, se hizo cargo del incentivo docente para los trabajadores de la educación en nuestra provincia. La vacuna, en el momento de crecimiento del dengue, se puso la vacuna y se la está colocando la vacuna para el dengue en una primera instancia, eran para los trabajadores esenciales. Y hoy vemos que se ha ido extendiendo ya, donde se le está poniendo hasta las personas que llegan hasta los 34 años de edad. Este hecho, o muchos hechos más, lo que se invierte en seguridad, no sucede en otras provincias. Cuando a usted le quieren correr por ese lado, entonces le contesta esto. Mira Fabricio, si hay algo que tengo, es la tranquilidad de volver a casa y poder hablar con mis hijos que también son estudiantes, para mí no fue fácil votar la ley del veto universitario. Entendiendo todas las cosas que se venían, porque yo soy egresada, soy estudiante de la universidad pública, soy docente de la escuela pública, pero sí me lleva a la tranquilidad de poder explicarle a mis vecinos, a los tucumanos, a los estudiantes, inclusive a los docentes y a mis hijos, porque he tomado esta decisión con la claridad de que vamos resolviendo problemas mayores y que tienen que ver con la provincia en general. Y decía, valga la redundancia, si de educación se trata, este gobierno del cual formo parte, tenemos que resolver la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, el analfabetismo, la educación profesional, los establecimientos educativos, son muchos los problemas que tenemos que resolver. Y el tema del transporte, vos viste que también el tema del transporte atañe a la educación. Cuando hay paro de transporte, no hay escuelas. Entonces, sin embargo, no hemos tenido paros en educación en nuestra provincia, pero si vos te pones a hacer un análisis de lo que ha acontecido en este año de gestión, y si mirás para atrás, y si hablamos de la educación universitaria, nosotros hemos tenido las universidades años atrás que han tenido más días de paro que días de clase. Sí, sí. En 2015, si no me equivoco. O sea, que la crisis, la crisis, mucho, que fueron gobiernos, muchos de los que aprobaron la ley, porque la ley no se ponía en riesgo la educación universitaria pública y gratuita. De lo que se trataba la ley en su origen era el financiamiento de las universidades, y donde este financiamiento no estaba de acuerdo el gobierno nacional, porque ponía en riesgo su equilibrio fiscal. De eso es lo que se discutía y de eso se trataba la ley. Bueno, si miramos años anteriores, no le aumentaron el financiamiento a las universidades. Entonces, por ahí el vecino común no lo sabe, no lo puede entender, y muchas veces son cuestiones políticas. Y quien les habla pertenece hoy a este gobierno, que es el gobierno de la provincia de Tucumán, bajo la conducción de Osvaldo Jaldo, y los cuales nosotros tenemos que responder a las distintas problemáticas que tiene la provincia, como es salario, educación, salud, seguridad, y atender las problemáticas día a día que se vive en nuestra provincia. Diputada, usted lleva también un trabajo social aparte de su banca, ¿no? ¿Es así? Sí, bueno, además de estar y trabajar en las comisiones, en el proyecto, en las comisiones, en el recinto, tengo un trabajo territorial que lo realizo todos los días, recorro especialmente el interior de la provincia, si bien acompaño mucho al gobernador, hoy, si el tiempo nos permite, estamos yendo a 7 de abril, pero bueno, todas las semanas, la semana pasada estuvimos en la Madrid, en Lules, recorremos la provincia, y un trabajo fuerte, diario, que lo hago todos los días, en mi ciudad, en Banda de Riosalí. Se ven muchas realidades, ¿no?, en ese camino. Sí, vos lo ves cuando vos atendés frente a frente al vecino, que yo lo hago en la puerta de mi casa todos los días, en mi oficina donde tengo mi área social, también en mi ciudad Banda de Riosalí, donde puedo escuchar, puedo atender y tratar de solucionar los distintos pedidos o necesidades que tienen mis vecinos. Y que esa es la base de mi trabajo, ¿no?, lo social, la educación también, porque tengo centros educativos todos públicos y gratuitos, trabajo mucho lo que es alfabetización, terminalidad primaria, terminalidad secundaria, carreras profesionales, talleres y cursos, por todo destinados a las mujeres y a los niños, siempre gratuito al servicio de mi comunidad. Diputada, muchas gracias por... Gracias, un placer de poder estar en este programa. Gracias, Fabricio. Bueno, entonces, así teníamos la palabra de la diputada Gladys Medina, que nos dejaba algunos títulos el día de hoy. Volvemos con Paula Sáenz. Gracias, Fabricio. Gracias, Fabricio. ¡Gracias!